Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Para el PONAFE, lo que ustedes hacen como instancias que dinamizan, coordinan todas las actividades asociadas a caravanas son clave. Para nosotros, digo, escucharlos, me emociona porque los escucho con una seguridad, con una sorpresa, con una claridad. Yo no tengo duda del perfil de trabajo y de compromiso que tienen todos ustedes. Eso me lleva una grata impresión de cómo vienen entusiados y las ganas de lo que están haciendo. Hemos ido también con todo esto fortaleciendo la estrategia. Hasta el año pasado, ¿tenemos presencia en 22 estados? Sí, 22. 22 estados. Ahorita estamos en una cobertura nacional. Eso nos empodera más como estrategia. En la mayoría de los estados que recién se incorporaron en la estrategia, han visto las ventajas de tener este tipo de trabajo. Y eso de los talleres, pues es una muestra de, yo creo que esto no tiene límites en la concepción que se tiene de impulso al desarrollo comunitario, social, cultural, artístico. Porque no hay límites de por dónde se le puede entrar. De las ventajas que representa para las comunidades y para los niños, niñas y adolescentes, el que consiga su proyecto de desarrollo personal integral también, junto con esta capacidad expansiva que tienen las caravanas. Lo que no, sí, que sí, caravanas ya está aquí. Lo que no, sí, que sí, caravanas ya está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!